¿Rid? ¿Rid Richards? Oye, bro, ¿el qué estás hablando? Alucina que yo no soy ese tal Rid Richards, bro. Mira cómo agarro del cuello a tu pata y a ti te meto tu cachetada. ¡Ay, ay! ¡Ah, cayó! Yo soy el famoso hombre plástico, bro. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo acá la wave completa del Plastic Men. Y yo no sé, ¿quién vino primero? ¿El Plastic Men o acá Mr. Fantastic? Esta figura que aún no ha abierto. Pero no importa quién salió primero. Ya sabemos que Marvel y DC tienen personajes parecidos. A veces Marvel los ha sacado primero, a veces DC y no importa. Y esta wave en verdad yo no sabía si la iba a comprar. Yo recientemente he escuchado sobre el Plastic Men. Creo que por anuncios de esta figura y también porque me dijeron en los comentarios de uno de mis videos de la Liga de la Justicia. Entonces cuando estuve en mi cacería por Target, vi a la wave completa, llamé a un amigo y le dije Oye, ¿sabes qué? Acá están todas estas figuras. ¿Crees que las debería comprar? Me dice, claro que sí, cómpralas. Le hace su video y si no las quieres me las mandas porque acá donde yo estoy no creo que las vaya a conseguir. Y no les voy a negar que sí, una vez que tuve a las figuras en mis manos, las estaba analizando y sí me llamaron la atención. Especialmente acá este Plastic Man. Creo que se ve muy bien. Y rapidito acá les voy a mostrar la caja. Esta es la parte de atrás de la caja del Batman. Todas tienen el mismo arte acá atrás. Acá nos muestran cómo podemos formar acá el Collect to Build. Las partes que vienen con cada figura. Acá tenemos un bonito arte de este tremendo personaje que se llama el Plastic Man. El hombre de plástico o como le quieran llamar. Y me gusta mucho el diseño de su traje y creo que el personaje se parece un poco a Johnny Knoxville de Jackass. Y por este lado vemos las tarjetas Trading Card que vienen con cada personaje. Tenemos acá a Lightning Superman o dice mejor dicho Superman. Pero nos viene la figura de Lightning Superman. Tenemos acá esta versión de Batman con su traje clásico negro y con el logo y el cinturón amarillo. Tenemos acá este Aquaman que yo le digo, el Aquaman Capitán Garfio. También le he puesto ahí el Aquaman Sorfero, el Aquaman Dude, el Aquaman que corre tabla. Y por último tenemos acá esta linterna verde John Stewart. Y como pudieron ver acá ya armé a la figura y creo que se ve muy bien. Me gusta mucho ese esculpido de rostro. Ya saben que el tío Todd cuando quiere hace buen trabajo. Miren ahí esos tremendos lentes. Esa expresión me gusta mucho. Me gusta mucho también lo que han hecho ahí con el esculpido del cabello. También acá ya le había puesto sus brazos alargados. Me gusta mucho lo que han hecho acá en esta mano. La pintura ahí se ve más o menos. Creo que acá el color de su piel se ve más oscura que acá lo que vemos en el rostro. Creo que a partir del cuello ya comienza a cambiar el tono de la piel por alguna razón. Y acá esta mano también se ve interesante. Aunque el trabajo de pintura ahí no se ve muy bien. Pero creo que en el resto del cuerpo la pintura sí se ve muy bien. Acá las piernas yo creo que también. Sí, tienen ahí bonitos detalles. Acá esta parte del torso que vienen a ser como esas pitas. Esos pasadores son esculpidos. Acá podemos ver algunos detalles de musculatura. ¿Y qué tal se ve por atrás? Póngame música sexy. La pintura se ve decente acá en lo que viene a ser su cinturón. Aunque me hubiera gustado más que esté esculpido. No sé, ¿ustedes qué opinan? En general sí se ve muy bien esta figura. Definitivamente lo mejor es ahí ese esculpido del rostro. Los brazos se ven muy bien. Me gusta lo que han hecho acá con la mano. Lo único que no me gusta es la pintura. Y ahora acá ya le he puesto sus brazos normales. Su cabeza normal ahí que no tiene el cuello alargado. Y wow, se ve muy bien. Me encanta la expresión que le han puesto ahí. Esos dientes, esa sonrisa. Y el buen trabajo que han hecho también ahí en el esculpido del rostro. Los lentes, la pintura y esa reflexión en los lentes. Y también ahí el gran esculpido del cabello. También tiene una bonita pintura. Esta figura está muy bien y creo que cualquier fan del personaje la necesita en su colección. Y este Plastic Man está ahí en sus casi 18 centímetros. Y con la otra cabeza vendría a estar en sus 19 centímetros y un poquitito más. Y bueno, para no perder la costumbre, traigamos otras figuras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, lo que sea. Hay para que puedan ver las diferencias en tamaño. Entonces ahora vamos a rankear estas figuras. Pero no, ¿qué estoy hablando? Tengo que mostrarles las otras figuras, obviamente. Entonces vamos a empezar acá con el Superman, que supuestamente es el Lightning Superman. Y esta versión es color rojo porque es la versión Platinium Edition, edición Platinium. La versión regular es de color celeste. Ahí le estoy dejando una foto del personaje. Y creo que sí, esta figura también se ve muy bien. Creo que me gusta más lo que han hecho acá con la pintura. Tiene ese bonito color rojo y blanco. Y creo que el esculpido del rostro también está decente. Me gusta lo que han hecho ahí con el cabello, los diferentes tonos ahí en la pintura, los detalles. El rostro también ahí, las arrugas por las cejas, la nariz, la boca. Se ve muy bien. Esta figura nos viene con estos efectos de lo que vendría a ser su electricidad. Nos viene con cuatro. Yo no soy muy fan de estos efectos. ¿Quién tiene tiempo para ponerle esto? Y bueno, ahora vamos a traer otras figuras de Superman. Uno, dos, tres, cuatro. Figuras que también son de McFarlane Toys. Ahora déjenme mostrarle acá al que yo llamo el Aquaman Capitán Garfio. El Aquaman Sorfero. El Aquaman que corre tabla. Miren ese tremendo brazo ahí. Esto es exactamente lo que usa el Capitán Garfio. Y se ve decente ahí. Tiene algunos detalles. Una bonita pintura dorada. Y en verdad no sé qué pensar del diseño de este personaje. Creo que la parte del torso, los brazos, todo eso se ve muy bien. Este diseño acá de su traje. Creo que sí me llama la atención. Y miren ahí esos detalles acá. Como si estuviera con daños de batalla o algo así. Y esto también se ve interesante. Me hubiera gustado que se vea un poco más varas. El cinturón acá ya lo hemos visto en otras figuras de Aquaman. Simplemente que este está ahí en color dorado. Pero ese color verde fosforescente. Y estos diseños acá que vienen a ser como escamas. Que obviamente han sido pintado. Uy, acá el mío me ha venido con algunas fallitas. Esto de acá sí se ve bien raro. No me gusta mucho. Ni siquiera tiene textura. Ni nada de eso. No, esto no se ve bien. Pero el esculpido del rostro. Sí, esto sí está bien. Ahí la barba, el cabello, los detalles. Ahí los diferentes tonos en la pintura. También el cabello, la frente, los ojos, las cejas. Sí, todo eso se ve muy bien. Como dije, la boca, la barba. También se ve muy chévere. Y miren esos detalles de musculaturas en los abs. En los brazos. Me hace acordar a las figuras de He-Man. De Masters of the Universe. Tienen exactamente ese mismo color. Y definitivamente creo que lo mejor de la figura. Es esta parte del traje con estos detalles. Esa pintura. Eso se ve muy bien. Y este Aquaman también está ahí en sus 18 centímetros. Y este Aquaman no nos viene con ningún accesorio. Solo con las partes para armar al Plastic Man. Y miren a quién hemos traído por acá. ¿Y saben qué? Se me ha corrido una idea. Y wow. Esto se ve muy bien. Esa cabeza le ha quedado muy bien a este cuerpo de Aquaman. Miren ahí. Sí, esto funciona. Y hasta creo que se ve mejor que esta otra versión que también es un Aquaman ahí con la barba. Y esta versión acá del Aquaman, sí, sí me gusta mucho. Está muy chévere. Los detalles en todo el cuerpo, la armadura, el arma. Y el rostro yo creo que de algunos ángulos se ve como joven y de otros ángulos se ve como viejo. Pero no, también es un figurón. Es este Aquaman. Pero este ya vendría a tener ahí el cuerpo clásico, los colores clásicos. Y una cabeza que tenga la barba. Y yo creo que sí funciona. Creo que el color de la piel es exactamente el mismo. Sí, esto funciona muy bien. Y ahora vamos a poner ahí a todos mis Aquamans juntos. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que cada uno tiene sus cositas negativas y sus cositas positivas. Entonces sí, creo que con esta figura de la cintura para arriba estamos bien. Entonces ahora pasemos acá al Jon Stewart. Esta es la versión de Justice League of America. Y bueno, no. Toda esta Waves es de la Liga de la Justicia de América. Y si no me equivoco, este es el Jon Stewart, como lo vimos en las primeras versiones del cómic. Y esta figura creo que se ve muy bien. Está bien bonito este linterna verde. Miren ahí toda esa textura en todo el traje. Esto está increíble. Miren acá este gran trabajo con la pintura verde-negra y la separación. Esta figura sí la han hecho con mucho amor. Miren qué bien se ve la pintura acá en el torso también. Acá en las botas la pintura y el acabado es un poco más sencillo. Pero también se ve bien. Y esta figura también tiene ahí algunos detalles de musculatura en los brazos, el torso, los muslos. Y una vez más, ese esculpido de rostro es algo que resalta. También han hecho un buen trabajo. Miren esos ojos, ese esculpido en las cejas, la nariz, los labios y también el cabello. ¿Y creen que un mini afro le hubiera quedado bien a esta versión del personaje? De repente, ¿no? Y este John Stewart está ahí en sus 18 centímetros. Y acá este John Stewart nos viene con dos efectos de poderes. Este de acá y este otro que no, no me gustan mucho. Me gustan más cuando los efectos están formando algo. Como en el caso del otro John Stewart que tiene unas espadas. Esto como que se ve decente. Igual como siempre digo, hay que ponernos creativos cuando ponemos estos efectos. Y ahora vamos a traer a mis otras versiones de Linterna Verde. Una, dos, tres, creo. Y estas tres figuras están increíbles. Pero creo que este nuevo Linterna Verde es el mejor. Entonces por último acá tenemos a Batman. Otra figura de Batman de McFarlane Toys. Y este es un repintado de otro Batman que ya había salido hace tiempo. Que yo creo que nunca conseguí, no me llamó la atención. Creo que en esa versión no me habían gustado los colores. Pero en esta versión sí me gusta lo que han hecho con esa pintura negra. Me gusta que tenga ese color amarillo en el logo. En su utility belt. Otra cosa muy chévere es que algunas partes de la figura tienen unos tonos de color azul. Como por ejemplo acá creo que la mitad de la máscara. No sé si pueden notar ahí el color azul. De repente acá en la capa. Miren acá en la guanteleta. Y lo podemos notar también acá en las botas. Y en todas estas partes que hemos mencionado. La figura tiene ahí detalles con textura. Miren acá las botas. La capa. Pero lo podemos notar aún más en la máscara. Y eso sí me gusta mucho. Eso creo que se ve muy bien. Su capa es de ese jeve delgado. Que se puede mover fácilmente ahí. Este tipo de capa no va a fastidiar ahí con las articulaciones. A la hora de moverlo. A la hora de posarlo. El torso también tiene bonitos detalles ahí. Como si fueran arrugas en el traje. Y como había mencionado. El esculpido del rostro también se ve muy bien. Especialmente toda esa textura en la máscara. Y este Batman está ahí en sus 18 centímetros y medio. Y el único accesorio que nos trae aparte del bath. Es acá su grappling hook. Que también se ve decente. No tiene muchos detalles. La pintura también es sencilla. En general creo que esta figura de Batman está muy bien. Si no has comprado la primera versión que salió. Si no la llegaste a conseguir. Definitivamente te recomiendo esta versión. Y aún si tienes la primera versión que salió. Te recomiendo que compres esta versión. Porque esta está mucho mejor. Y bueno para no perder la costumbre. Vamos a traer otros Batman's. De todos los que tengo. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Entonces vamos a rankear estas figuras. En el último puesto voy a poner acá este Aquaman. Definitivamente esto de acá no me gusta mucho. Y acá su arma, su hook pudo estar mejor. Cuarto puesto voy a poner acá Lightning Superman. Simplemente porque creo que las otras figuras son mejores. Este Superman está increíble. Pero creo que las otras figuras tienen mejor diseño. Mejor esculpido, mejor pinturas, mejores detalles. En el tercer puesto creo que voy a poner acá el Batman. Simplemente porque es un repintado. Es una figura que ya hemos visto. Pero me ha gustado mucho. Está increíble esta figura de Batman. Especialmente por esos colores clásicos. Por todos esos detalles. Por toda esa bonita pintura. Y bueno, casi casi les doy un empate a estas figuras. Pero he decidido darle el primer puesto acá al Plastic Man. Creo que se ve increíble. Creo que tiene mejores proporciones. El diseño del traje se ve increíble y creativo. Los esculpidos de los rostros. Las expresiones. Todo eso se ve muy bien. Creo que lo mejor que tiene esta figura de linterna verde. Es la textura en todo el cuerpo. Y bueno, creo que también el trabajo en pintura es superior. Pero el diseño de esta figura del Elastic Man creo que es mejor. Creo que es un personaje más llamativo. Entonces sí, creo que solo por un pelito. Esta figura del Elastic Man se llevó el primer puesto. Entonces acá tenemos a esta wave completa de figuras de McFarlane Toys. Para armar al Elastic Man. Y todas estas figuras me sorprendieron. Y como han visto en el video. Yo creo que la gran mayoría de estas figuras se ve muy bien. McFarlane se ha lucido con esos esculpidos de rostro. Esa pintura. Esos detalles en los cuerpos. Aún sí que consiguen las versiones regulares de estas figuras. Porque acuérdense que estas son las versiones Platinium. Aún así, las recomiendo mucho porque están increíbles. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.